El que más se asustó fue el guitarrista. ¿Y ella? Pues también pasó lo suyo. El más tranquilo era el viejo. Pero los han dejado en medio del campo. No, don Enrique, están en la hacienda de Castillo. ¿En la hacienda de Miguel Castillo? Sí, señor. El mismo don Miguel los encontró donde los dejamos nosotros y se los llevó. Esto es demasiado, Salvador. Como broma, es de muy mal gusto. Y un asalto en despoblado, aunque sea en broma, es un delito grave. No, ni que los hubiera dejado en el Polo Norte. Total, están a dos horas de México. Claro, en coche. Y ellos no tienen coche. Bueno, pero... ¿qué te propones? En primer lugar, darle una lección a Dolores Romero. No sé quién le metió en la cabeza ayer en España que México estaba lleno de asaltantes. Y no hablaba de otra cosa más que de los peligros que correría al venir aquí. Y también desquitarme un poco de los desaires que me hizo en España. A ver cómo se las arregla para debutar sin vestuario. Pero no... ¿no eran ustedes novios? Al menos eso decían los periódicos de aquí. Eh, anduvimos juntos una temporada. Pero me resultó de esas que sin un cura de por medio no hay nada que hacer. Y a mí con esas bromitas no, ¿eh? Bueno, eso era en España. Aquí será otra cosa, ya verá usted. ¡Qué grande es usted, Matao! ¿Qué quieres? Mano izquierda que tiene uno. ¡A ver! Mañana mismo me dejaré caer por la hacienda de Miguel y mataré a dos pájaros de un tiro. Entrenaré un poco con las becerras y, de paso, pues le daré sus capotazos a Dolores. ¿Y si cuando llegues a la hacienda te encuentras con que se te adelantó Miguel? ¿Ese? Pero, don Enrique, después de tantos años y no lo conoce usted. Miguel es un ermitaño en su vida mirado a una mujer. A él lo único que le interesa son sus caballos, sus toros y sus canciones. Este va a ser su cuarto.